La ciudadana franco-brasileña Manuela Pic, no sólo que ha cumplido con su profesión de maestra universitaria, sino que también ha tenido un abierto activismo político en nuestro país, a lo que prohíbe la ley de extranjería. Esta franco-brasileña llegó a Ecuador como turista y luego se radicó en nuestro país, vinculándose con movimientos indígenas. Uno de ellos, la EQUA RUNARI, organización social y política que la preside su actual pareja, Carlos Pérez Huartambel. Manuela Pic tenía una visa que se le otorga a aquellas personas extranjeras para que realicen un intercambio cultural. Sin embargo, ella ha realizado activismo político, algo prohibido en nuestra legislación. No da paso para que un extranjero o una extranjera esté, o sea, liderando posiciones políticas que es propia de la relación con su pareja. Y es que en el artículo 3 de la ley de extranjería se señala. Con el objeto de que el gobierno del Ecuador pueda conservar estricta neutralidad en los asuntos de política interna o externa que se susciten en otro estado. Adoptará las medidas conducentes para impedir que los extranjeros que residan en el país participen en actividades políticas o bélicas que inciten o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales. Basándose en este tipo de argumentos legales, se le canceló la visa al evidenciar el mal uso de la misma. Conozcamos algunos datos de Manuela Pic. En junio de 2014, a través de su página de Facebook, hizo un llamado a una movilización de resistencia social. En esa misma fecha participó con Carlos Pérez en la caminata denominada Por el Agua, Por la Vida, Por la Democracia. La misma que salió desde la provincia de Zamora a la ciudad de Quito. El 14 de marzo de 2015, estuvo presente en el evento Diálogo sobre el Agua y la Minería organizado por la Ecuarrunari. El 28 de mayo de 2015, participó en la marcha convocada por la Ecuarrunari durante la visita del presidente de la República a la provincia de la Suay. Lo que no tiene derecho es a crear farsas que nadie cree a estas alturas, como aquella en la que aparecía Manuela Pic toda golpeada, cuando esa misma foto había sido publicada tiempo atrás, cuando ella sufrió un accidente mientras ascendía una montaña. El pasado jueves, día de la protesta indígena, Manuela Pic fue detenida por su estatus migratorio. Un día después, la activista política negó que haya sido maltratada. Todo el subsecuente en los hospitales fue muy bien tratada cordialmente por los policías y los equipos de salud que estaban a cargo. Una paciente que ingresó con custodia policial, solo ingresaron dos custodios. Aquí en el hospital se le hizo todo el diagnóstico y fue dada de alta del hospital aproximadamente a las 5 de la mañana. Manuela Pic salió en libertad de lunes y de inmediato participó en una marcha organizada nuevamente por la Conalle y Ecuarunari. Construir una heroína, darle una visibilidad política, darle una visibilidad en los medios de comunicación, yo diría que es hasta risible. José Luis Quinteros, Ecuador TV.